El Campesino Llegó Soy Campesino y vengo del monte Del monte vengo a gozar Soy Campesino y vengo del monte Si mi rumba es rica cosa buena tú la quieres bailar Soy Campesino y vengo del monte Mira que le trae aquí bata Soy Campesino y vengo del monte Mira pelo para vacilar Soy Campesino y vengo del monte Pide, pide, pide mi mamá Soy Campesino y vengo del monte Cuando baila con mi papi pero mira que se pone a bailar Soy Campesino y vengo del monte Rica, rica y sabrosita Soy Campesino y vengo del monte Que baila y mira con manguar Música Música Soy Campesino y vengo del monte 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 Ibarán con su Ibarita viene a bailar Soy Campesino y vengo del monte Viene en las montañas pero mira pero viene a vacilar Soy Campesino y vengo del monte Viene, 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 viene a gozar Soy Campesino y vengo del monte Pa' que vengan todos mira pero ya bailan Soy Campesino y vengo del monte Pa' que bailen, pa' que bailen al swing de banda Y lo gozan rico, como si estuvieras en San Juan Pa' que bailen rico, rico, rico y sabrosito Óyeme chiquitito, rico y bueno está ¡A gozar! ¡A gozar!